El presidente nacional de Creo, César Monge, ha denunciado múltiples irregularidades respecto al proceso de escrutinio y asegura que expondrá todos los casos detectados en el país, aunque no dio detalles de cuándo. William Young comparte de esas declaraciones. Desde su sede en Guayaquil, los dirigentes del movimiento Creo denunciaron que el escrutinio no fue transparente. César Monge, presidente nacional de esta organización política, dijo que las pruebas de las irregularidades son numerosas. Por eso mostró actas de las juntas de la ciudad de Ambato como ejemplo de su acusación. En el acta original, Guillermo Lazo tiene 142 votos y Lenín Moreno 89. Y en el acta, o en el documento, o en la información que utiliza el CNE, resulta que se viran los números. Los votos de Guillermo Lazo del acta original se los asignan al señor Moreno. Añadió que los simpatizantes y militantes de Creo deben estar pendientes de lo que ocurre en las delegaciones electorales en las próximas horas. Por eso esta madrugada acudió a los exteriores del CNE en Guayas y allí reiteró sus reclamos por la forma en la que ese organismo hizo el conteo de votos. Su presencia es clave, pero hay que ganarles con pruebas y con inteligencia también. Y con la presencia de ustedes aquí también, por supuesto. Esta mañana César Monge presentó otras supuestas pruebas de que el escrutinio del Consejo Nacional Electoral perjudicó al binomio Lazo-Paez. Resulta que Guillermo Lazo ahora tiene 185 votos, cuando en el documento anterior tenía 190, es decir, se le reduce 5 votos. Pero lo más importante, por supuesto, que Lenín Moreno pasa de tener 78 votos a 103 votos. Es decir, al Lenín Moreno se le regalan 25 votos más y al Lazo se le restan 5 votos. Vean ustedes la diferencia entre la firma del acta original y la firma del documento que utiliza el Consejo Nacional Electoral. Es decir, son firmas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Estos son documentos forjados. Aquí hay documentación forjada. Aunque no dio detalles de cuándo presentará formalmente las denuncias o cuántos casos detectaron en el país, Monge señaló que el CNE deberá dar respuestas. ¡Paso, presidente!